Hola Géminis, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, este es supernova tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de expareja, primera quincena de febrero. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene. Para eso vamos a seguir utilizando la baraja Rider White holograma, los arcanos mayores para ver la energía predominante de cada pregunta. Completamos con la baraja Rider White rosa cruz y sacamos dos consejos del tarot o yo ser. Te recomiendo Géminis que veas el video del mes anterior, lo pincho acá arriba si tenés mucha más data. Si tú son luna y ascendente son Géminis, claramente este video es para vos. Como siempre digo, igual conecta con el mensaje que se adecua a la situación que estás pasando. Y lo demás vuelve al universo porque claramente es para otro Geminiano o Geminiana. Qué siente, qué piensa y qué hará al respecto. Ok. Bien. Vamos a mezclar Rider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que suba uno de mis videos. O cuando hago los streaming, tarot en vivo, no te los pierdas, están súper divertidos. Unita a la familia Supernova, activá campanita, así te avisa cuando estoy online. Hoy hago un vivo, un streaming, tarot en vivo, te espero, alrededor de las 19 horas de Buenos Aires. Igual después lo voy a publicar en comunidad YouTube y en las historias. Y dame tu apoyo con ese like. Bien. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Quién al respecto? Sacamos dos consejos de José. Buenísima carta. Acá está. Las cargas y el éxito. Ok. Vamos a comenzar con tu interpretación, Géminis. A ver. En cuanto a los sentimientos. Es una situación rara, ¿sí? Es como que esta persona se dio cuenta que hay algo escondido. O que lo que pensaba que vos sentías no es así. O hasta el punto de usar a una persona. Pero esto se aplica mucho para las personas que estén conviviendo, ¿sí? Si es un ex que hace mucho tiempo que no tenés contacto de ninguna manera, ¿no? Creo que esta persona claramente siente que entre ustedes tuvieron un ciclo y que independientemente de que tenga el corazón involucrado y que le gustes mucho, muchísimo. Como hombre o como mujer, va a seguir adelante, ¿sí? Si antes tenía dudas, ahora quiere seguir adelante con su vida y con sus cosas, ¿sí? Habla mucho sobre la idealización, sobre querer manipular una situación quizás para conseguir algo, así sea sexo o, bueno, en definitiva, que estés con él o con ella. Así que, si hace mucho, mucho que no ves a esta persona o nunca más volvieron a hablar, yo creo que a esta persona claramente le quedaron muchas dudas, muchas cosas sin resolver. Una situación donde él o ella quedaron así sin saber, digamos, qué fue lo que pasó, sin entender. Pero en el caso de que sí tengas comunicación, habla mucho sobre eso, sobre una persona que tiene ganas de manipular para conseguir sexo o, bueno, una relación. En definitiva, habla también de una persona que lleva una carga emocional muy grande, como un anhelo de mucho tiempo, de algo que perdió y que quiere recuperar. Y, bueno, claramente, la luna me habla mucho sobre lo escondido o lo reprimido, lo que no se habla, lo que no se dice. Va por ese lado. En cuanto a los pensamientos, porque estos son los sentimientos, igual salen cartas que, bueno, hablan mucho sobre el pasado que ya terminó para esta persona, que ahora quiere una reconquista de algo nuevo. Es como que, bueno, volvámonos a conocer. Esto es un peso para esta persona. Claramente necesita poder expresarse sentimentalmente. No lo hace porque en la situación no da. Habla mucho sobre, bueno, sentir que estás comiendo de su mano. Sentirte que estás comiendo de su mano. O viceversa, ¿no? Está claro. Puede ser una lectura espejo, Géminis. En definitiva, vamos a decir los signos involucrados que estoy viendo en esta lectura. Fuerte Leo, Aries, Capricornio, Pisces, Sagitario. Esos serían los signos. Igualmente, si tu ex no es de este signo que estoy diciendo, esta es la lectura para Géminis. Bien. Entonces, en cuanto a los pensamientos, habla sobre querer que le des otra oportunidad. Está claro. Está claro. Pero es una persona que es inteligente, entiende la situación. Tampoco estamos hablando de alguien que no entiende nada. Entonces, bueno, es como una carga para esta persona, la situación. Se siente estresado, gobiada, agobiado. Y, bueno, hasta que esto no se solucione, yo creo que acá no va a haber ningún tipo de reconciliación o que se dé algo. Me habla mucho sobre eso, sobre la carga emocional. Me sale la fuerza dos veces, una al lado de la otra. Bueno, muy fuerte el mensaje, donde hay como un apego emocional muy fuerte hacia vos o al revés. Y eso no permite soltar, ¿no? O en el caso, buscar el tema de un acercamiento más profundo. Porque él o ella sienten que te tienen comiendo de su mano, eso está claro. Sentimientos involucrados de lo que es amor, no hay. Son sentimientos más que nada opacionales o, bueno, de... Sí, yo diría que más relacionado a lo que es el sexo. Sí, claramente hay aprecio, hay cariño, hay respeto, hay amistad. Claro, pero acá ninguna carta me habla de tener intenciones de tener una pareja estable. Como que esta persona quiere estar sola. Y si está con alguien más, claramente no va a hacer nada para salir de esa situación. Va a seguir en esa comodidad, por más que sea un completo o una completa infeliz. Bien, en las cartas soy yo, sé, en Géminis. Ah, bueno, acá me salió el diablo, los arcanos mayores que hará al respecto. Él o ella lo que más quieren es tener intimidad. Eso está claro en la lectura. Si aparece en estos días es porque quiere intimidad. Está claro. Bien. Las cargas y el éxito, yo sé. ¿Qué te puedo decir con estas cartas? Las cargas hablan mucho sobre lo reprimido. Y ya les expliqué con las cartas de que salieron que esta persona tiene una sobrecarga emocional. Y el éxito es una carta que me asombra que haya salido, pero vamos a tratar de interpretarla. Porque, por ejemplo, no sé, cuando uno pregunta por algo puntual y sale el éxito, es que más que claro que es un sí y es algo que se va a dar y es la inmediatez. Entonces, ¿qué pasa? Si miro las cartas, acá veo mucho lo que es tema intimidad. Así que, si estás preguntando si vas a tener intimidad, es un sí. Pero después, todo lo que sea relación amorosa, sentimental, pareja, nada. Un cero. No sé qué pasó entre ustedes, pero esta persona lo que menos quiere ahora es tener una pareja estable. Como dije antes, y si esta persona ya está en pareja, es porque, bueno, ya está ahí y no se va a mover. A ver, así que, Géminis, a ver, vamos a ver qué pasa en el video de la quincena que viene, ¿sí? Si se cambian algunas cartas, si algunas cartas salen al derecho. Yo veo que esta persona no es un tema de no tener sentimientos, porque los tiene, está claro. Pero sí necesita como su tiempo de introspección, independientemente de que puedan tener sexo o intimidad. Él o ella van a decidir estar solos o solas. Es lo que veo, por lo menos esta primera quincena, ¿sí? Bueno, Géminis, comentame abajo del video qué te pareció, si conectaste conmigo. Dejame tu mensaje, mientras que sea con respeto, lo dejo en el chat. Compartí este video a algún amigo o amiga para que también tengan su lectura. En el caso de que quieras una lectura privada, escribime a supernova.tarot.2019.gmail.com. Igualmente, en la descripción del canal está mi email. Te mando un beso enorme, Géminis. Y bueno, espero que las cosas se muevan un poquito más. Y en el caso de que conecten en estos días, va a estar todo bien, ¿sí? Beso grande, Géminis. Nos vemos muy prontito en el próximo video de Ex Pareja. Primera quincena de febrero. Dejame tu like. Hasta luego.